Muy buenas chicos, Rikul habla, bienvenidos al capítulo siguiente de Final Fantasy 7, capítulo 44. Bueno, en el capítulo anterior salimos por fin del campo nevado, atravesando toda la parte del acantilado. Y bueno, llegamos aquí, hasta este punto del juego, que es mazo turbellino si no me equivoco. Bueno, pues hoy nos toca avanzar por aquí chicos, vale. No sin antes, vamos hacia atrás, un momento para conseguir una cosa importante, que va a ser una madura. Que ya tenemos, por cierto, pero en esta parte del juego se puede conseguir más veces. Que es la armadura... aro de gigas. Está aquí puesta, ¿verdad? Sí, esta es, vale. Ya la conseguimos, así que vamos a conseguir más veces esta protección, chicos. Vamos a ver. Vale, según veo, a ver. El anillo protector que equipamos a Barret, le ofrecía los estados, bueno, coraje y escudo. Vamos, barrera. Y bueno, barrera mágica, pero... Estaba yo completamente seguro de que esos estados, pues, se mantenían, pero puede que no. Es temporal, porque la barra, como veis, va bajando. Es temporal, no se vea esto, es de a puta, tío. ¡Hala, tío! Venga ya. Adiós, Cifa. Encima no me deja ni experiencia, ni guile, ni nada. ¡Va mierda, tío! Bueno, a ver. Nada de nada. Vamos a ver. Vale. Vale. Vamos a intentar equipar la materia a robar, chicos. Que este aro... Vamos, esta protección se saca, bueno, precisamente robando. A un gigas, vale. Así que vamos a quitar, bueno, cualquier materia que no valga para nada, como por ejemplo... Vamos a ver. Super magia, con Cifa. Venga, vamos a meter aquí a robar. ¿O está puesta? No, no está puesta. No, aquí estás. Vale. Muy bien. Bueno. Este es. Vaya mastón, te lo he dicho, tío. Me ocupas toda la pantalla. Grandullón. A ver. Robar. Es verdad eso de que las apariencias engañan, ¿verdad? Un tío tan grande quitando tan poco, tío. Vale, ese es. Ahora lo digas. Muy bien. Muy bien. Ya nada, supongo, ¿verdad? Nada, bueno. Vale, pues vamos a matarlo, venga. No, 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 no. A ver, al Macáltaro. Deja de atacarme, tío. No me pises. Con tus pies. Vaya pies, tío. ¿Qué te usas? Grandullón. Hostia puta. Me sigue atacando. Joder. No, 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 no. Vale, bueno, a ver. Ya tenemos dos. Ya os dije que, bueno, una de las peculiaridades de esta armadura, pues es que nos aumentaba la fuerza en 30 puntos, ¿vale? No tiene crecimiento, con lo cual esto, bueno, ya es una contra bastante grande, ¿vale? Pero nos aumentaba la fuerza en 30 puntos, nada menos. Así que vamos a intentar sacar otro más. Tres como mínimo, ¿vale? Dado que aquí, bueno, estas armaduras no se consiguen comprándolas. Pues, lo ideal sería, bueno, sacar tres como mínimo, ¿no? Una para cada personaje del grupo. Así que sacamos otra ya que estamos aquí y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se lo ha tragado a la puta tierra. Venga ya, vamos. Aparece. Lo tengo todo el día. ¡Landullón! 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 No recuerdo porque ya... Bueno, está más que visto, más que comprobado que no sale más veces. Vamos a ver ahora. No, no sale. Sale siempre estos tipos, los booms, estos, o las granadas, o lo que coño sea esto. Bueno. Pues nada, como tampoco es una armadura, digamos, para tirar cohetes, es importante, sí, en cierto modo, pero... En fin, no es una de las mejores del juego. Así que, nada, sigamos. Nos quedamos con dos y ya está. Vale, ¿es? ¿Qué es? A ver, Claude. ¿Qué ves, hijo mío? Cuéntanos. ¿Rofus? ¡Rofus y la loca del moño! ¡Landullón! 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 Vale, bueno. ¿Hace cuánto que no salía ojo? En el juego. Hace bastante tiempo, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Una tormenta. Una tormenta. Y tenemos aquí a estos dos tipos que... A ver, tenemos que cruzar cuando la corriente esté tranquila. O nos arrastrará. Vale. Bueno. Uf, Sephiroth. ¿Qué tipos tan raros, tío? Vaya bichos. Vale, Ether. Y poción S. Muy bien, a ver. Esto tiene truco, ¿no? Porque para poder cruzar tenía que la tormenta estar, digamos, en un plano muy fuerte, ¿no? Vamos a ver ahora. ¿Cruzamos? Sí, vale. Si cruzamos constantemente cuando está más fuerte, pues salen combates. Pero bueno. Si os pilla uno tampoco pasa nada. Luego lo intentáis otra vez y ya está. Hasta que puedas cruzar. Así que sigamos. A ver. Ya tenemos. Ironita. Sonido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Chúpate esta! A ver si aguantas esto Muy bien Vamos a cambiar un momento Vamos a cambiar el equipo, chicos Vamos a poner... La cinta, vale Con Tifa también y con Claude Bueno, como está Muy bien A ver Sombras misteriosas, que me contáis No me decís nada Vaya Ya tenemos Un cofre con Nidillo Kaiser Arma para Tifa Arma que, atención, tiene Si os acordáis del arma Era esta, creo Alma poder Si Tenía, bueno, pues una... Una especie de truco, ¿no? Este arma causaba más daño contra más Aliados Hayan muertos en combate Y, bueno, contra... Menos vida tenga Tifa En este caso, si estaba con la vida en amarillo Pues el daño se duplicaba Pues este arma es exactamente igual, ¿vale? Solo que... Bueno, si acabamos en estados alterados negativos Como veneno, furia, tristeza y demás Pues el daño, digamos, también se duplica, ¿vale? Dicho de otra forma Si le equipamos y dejamos a Tifa en tristeza Que eso es algo muy fácil Como por ejemplo Utilizando un simple tranquilizante En este caso Tifa ya, pues causa siempre doble daño, ¿vale? Gracias a este estado, chicos Estado de tristeza Luego después, si estamos en efecto de... La habilidad enemiga pena capital Pues el daño se triplica Así que... Yo por mi parte, pues voy a equiparla Y voy a dejarla ahí En tristeza Y ya que estoy, voy a poner más materia Por cierto, que estoy aquí haciendo un poco tonto, ¿no? Vamos a equiparle, por ejemplo, más invocaciones Vale, así se va a quedar Bueno ¡Suscríbete! 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 ¿Esto qué es? ¡Esculturas! Vale, a la mierda ¡Nos vamos! Vamos de aquí Vámonos de aquí, pero ya Vale, a ver, segunda fase Esta vez estoy bien y pisando más fuerte, ¿no? Hostia puta, a ver, como de menos cruzamos esto sin luchar Vamos, Claude, tú puedes Venga, ahora, mierda Torpe Claude, torpe tío, venga ya Anda, no se puede escapar Hay que matarlo, si o si, pues venga, por él Bueno, buena Si, pues venga a memorize Tete ¿Verdroma? No. Cadafas el Nacer Mais Vale, a ver Venga Segundo intento, vamos allá Vale, ahora sí, perfecto Muy bien, chicos Pues Vamos a ver Importante, antes de avanzar y ver las siguientes secuencias Que se van a producir Vamos a, dado que viene un combate contra la siguiente parte de Génova Que es Génova muerte Si no me equivoco, pues vamos a preparar el equipo Vale, vamos a intentar, bueno, poner simplemente Un accesorio o, bueno, una materia Que nos defienda ante el elemento fuego, vale Materia O en este caso accesorio Tenemos aquí anillo fuego, creo Que era este, sí Vale, anula fuego Bueno Si os acordáis de Génova vida En el combate final del disco 1 Pues metimos a A Barres, si no me equivoco En absorción del elemento agua Y Barres en ese momento, pues quedaba inmune En ese combate, vale Pues aquí es exactamente igual Solo que en vez de agua, pues Es de elemento fuego, vale Todos los ataques de la tipa esta de Génova Pues son de elemento fuego Con lo cual, si ponemos esto Y... Mira, casualmente Este aro, aro de fuego Pues ya Somos inmunes, vale En todo el combate Chicos Así que Equiparlo Y ya está Para que este combate Pues sea de lo más fácil Vale, venga Cristina Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues... Vamos a intentar robar. A ver si tiene algo. Vale, a Clovis le quita vida. Bueno, no pasa nada. Tifa y Barren no pueden morir, así que... Vale, no tiene nada. Bueno, pues... Vamos a darle con lo más fuerte. Aliento mágico, por ejemplo. Vamos a probar a ver lo que... Lo que le quita esto. Y con invocaciones. Venga, con lo más fuerte que tengamos. Vamos a ver. Neo Bamur. Venga. Vamos a sacar toda la artillería que tengamos. 1.200. Bueno. Vale, vaya cutrada, tío, de invocación. Bueno, joder. ¿Cómo quita eso? Tampoco. Brutal. Me encanta el estilo de Bamur. Siempre me ha gustado. Es una de las animaciones que más... Más me ha gustado. De todas las entregas. Brutal. Dios. Desintegración total. Toma ya. 3.100. Muy bien. Eso sí es daño. Eso sí es daño. Muy bien. Bueno, no está mal. 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 Vale. A ver, estamos sin PM casi. Con los tres. Vale, venga, Kluz está a punto de entrar al límite. Vamos, vamos. Pero un ataque más y muere. No le va a dar 100 por subir la barra, tío. No, o sea, vamos a curarlo. No, a Kluz no, a Kluz no, a Kluz no, no. Vale, vale, bien, bien. No, a ver, qué cojones puedo usar, tío. Rayo rápido, rayo 3. Vale, esto por ejemplo. El combino, el combino este, vamos allá. Es que parece que tiene bastante defensa mágica, ¿no? Porque las invocaciones, excepto Bamut y Meo Bamut, pues las demás le quitan una mierda, ¿no? Sinceramente. Vale, un pequeño corte, chicos. Perdonad, no sé qué ha pasado esto. Sigamos. A ver, no sé cuánta vida te queda, pero ya. Debe estar a puntito, tío, de caer. Vamos a ver. Vale, perfecto. Close el límite, muy bien. Fijaros, la de peces que ataca, es impresionante, tío. Hostia puta. Sin estar defendidos ante el elemento fuego. Uy, no sé yo, este combate se puede hacer un poco más difícil. Pero bueno. Vale, vamos a ver. Vamos a triplicar el daño de Tifa. A la mierda, Close. Joder. Joder. Ah, no, quita lo mismo. Joder. Hostia, pensaba yo que no. Bueno, bueno. Quais genau. ¡Envejamos. Para ganar. A la mierda, vuelve a ganar. Bueno. Tira. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!